Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver esta tercera parte de ejercicios de Shuffle. En este caso yo le llamo Special Shuffle y les voy a explicar de esta manera, tuve que escribir aquí, porque es mejor así, escribir esta notación. Esta notación vienen siendo los tresillos que manejamos en el contra, pero en esta forma especial vamos a eliminar el primer contra y damos el segundo, eliminamos el tercero y damos el cuarto y así sucesivamente van alternados, o sea, uno lo eliminamos y el otro sí lo damos, lo eliminamos y lo damos, lo eliminamos y lo damos y así se vuelve a repetir el compás. En cuanto a bombos y tarolas es prácticamente lo mismo, lo único que va a cambiar es la forma alterna de dar el contratiempo en estos tresillos, aquí lo tienen para que lo puedan transcribir o analizar, ok, porque de esa manera van a ir los contras en esta tercera parte de Shuffles, los dos, ok. Bueno, vamos a la práctica. Ok, la forma en cuanto a la parte A y parte B del ejercicio va a ser la misma que hemos visto en los dos videos anteriores en cuanto a bombos y tarolas. En este caso, en esta tercera parte, ya lo único que cambian son los contras que van a ser ejecutados en esa forma, pero conlleva a una coordinación especial que puede hacernos fallar y mantener esas alternativas en los contras, en los contras que vamos a eliminar el primero y damos el segundo, eliminamos el tercero y damos el cuarto y así sucesivamente. Ok, vamonos a la parte A y esto sería así de una forma tranquila y lenta, ok, sería. Ok, eso sería así. Ahora un poquito más despacio. Otro poco más despacio. En platillo. Ok. Esto mismo lo podemos hacer en platillo. Más despacio. En platillo. En platillo. Y. Para que ya lo puedan después hacer un poquito más ágil. Ahora el contra un poquito más rápido, ¿es lo mismo? Ya saben amigos, cualquier duda a revisar el video, eso fue la sección A, vámonos a la sección B donde aumentamos un bombo y se vuelve ligeramente más difícil, ¿ok? Sería, ok, ese es ya en la sección B, es la misma forma que hemos venido viendo como les digo en los otros dos videos anteriores, ahora un poquito más lento, más lento todavía Ahora lo mismo pero en platillo Otro poquito más lento, un platillo Más rápido Ahora más rápido también acá en contra que es lo mismo nada más cambiamos nuestra mano Bueno, ese fue el shuffle en su parte B en este tercer video de ejercicios de shuffle o ritmos de shuffle, ¿ok amigos? Soy Robin England Blues y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima amigos, bye